Hoy os traigo un regalo maravilloso, mirad, entramos en Kaerwen Aquí, boom Vamos a hacer un repasito rápido a la página web, esto es página web, no tienda online Infobonsai, fichas de especies, identificador de especies, biblioteca digital, preguntas frecuentes, terminología del bonsai Galería, donde tenéis muchas fotos, pero esto la verdad es que está bastante obsoleto ya Y la aplicación que va a volver a funcionar dentro de poco David Cortizas, biografía, mis libros, la guía básica, premios 20 blogs, ecologista, mi música, fondos Lo de mi música mola mucho porque os gustan las músicas que produce para el canal y ahí están Bonsai Chengi, Bonsai Chengi están ahora mismo haciendo una serie de mejoras en lo informático que os anunciaré dentro de poco La tienda online, ya lo conocéis Ah, por cierto, hay mucha gente que me dice, oye David, que quiero acceder a mis pedidos antiguos Ponéis el cursor sobre tienda online y os vais a pedidos antiguos Si no, pincháis directamente aquí, clic, vale, y os lleva a la tienda online Tenéis acceso a vuestros pedidos antiguos también, esto va a durar un año Amazon, aquí tenéis todos los productos que yo utilizo de Amazon por si queréis comprarlo Incluso las camisetas estas que son un poco irónicas El foro, que es una herramienta maravillosa que por cierto estuve utilizando ayer Y cursos gratis, esto es curso para leer aquí in situ, ¿vale? El arte del bonsai, sustrato del bonsai, esto se ha sacado todo de los vídeos Dónde ubicar un bonsai, cómo regar un bonsai, cómo abonar un bonsai, herramientas de bonsai, directrices de bonsai y de foliado De todas formas todo esto ha salido del canal, tenéis el canal de Youtube que es la joya de la corona de este proyecto, ¿no? Bueno, pues nos vamos a Info bonsai, a biblioteca digital Y desde hoy, y con carácter indefinido, aparte de artículos que yo he escrito para revistas Aquí hay artículos que he hecho para revistas y artículos que no Este, por ejemplo, Fudo, la leyenda, está salido de una entrada que yo hice en el foro Que fue como muy interesante, es un árbol histórico de Japón que se donó a Estados Unidos Que en Estados Unidos se pasó al cielo de los bonsais O sea, hay muchos que son como este, que son hechos por mí así, sin más, como entradas en el foro Y hay otros como, por ejemplo, La magia del tanuki Que este fue publicado, ¿veis? Publicado en el número 96 de bonsai autóctono Estas son publicaciones que he hecho para revistas especializadas Pero desde hoy, con carácter indefinido, tenéis aquí La guía de iniciación al bonsai, Taisho en bonsai 2 y Kaeru en bonsai 2 La guía del bonsai la tenéis todavía en papel en tienda online Los libros los saco siempre en campaña de Navidad He comprobado, por si alguien dice, David, eres idiota Primero no me hablas así que te reviento Si alguien dice, David, eres idiota porque con esto nadie nunca va a comprarte el libro No os imagináis la cantidad de libros que se venden aún estando en formato digital De hecho hay gente que al tenerlo en formato digital le gusta tanto que dice Pues tío, yo lo quiero en papel, ¿vale? Esto es muy básico todo, muy básico todo El riego, el abonado, el pinzado, el alambrado Aparte todo son fotos mías de trabajos míos, ¿vale? No hay trampa ni cartón Macetas, herramientas, estilos, diseños, plagas, enfermedades, etc. Tenéis Taisho en bonsai 2, que fue mi primer libro Que tardé cuatro años en escribirlo porque lo saqué de apuntes que hice en Taisho en Mientras estudiaba allí, como un buen estudiantito Uy, que tarda esto, ¿no? Voy a abrir mientras esté, que seguramente lo ralentice más o ralentice más y ya está Y tenemos aquí Taisho en bonsai 2 Voy a reducirlo un poquito para que salga la pantalla completa ¿Veis? Mirad, aquí tenéis todo Por ejemplo, no sé qué es, la 31, vamos a abrir la 31 La 31 Pues mira, aquí haciendo un yin, haciendo un shari Esto lo pintó Oyakata, la marca con su pluma Sumi El tema de los diseños Este diseño en realidad estaba enfocado para convertir esto en un yin De hecho, está aquí el dibujo de Oyakata ¿Veis? Esa rama se dejó larga para convertirla en un yin Este libro, señoras y señores, es una maravilla Está feo que lo diga yo, pero es una maravilla De hecho, yo no pensé en ir a Japón y escribir un libro Fue el efecto contrario Fue, voy a Japón, hago fotos de todo, cojo apuntes de todo Y luego me di cuenta del valor que eso podía tener ¿No? Y aquí está Y aquí está gratis para quien quiera utilizarlo El libro lo podéis comprar en papel, en campaña de Navidad Solo en campaña de Navidad Pero mientras lo podéis descargar aquí Trabajando, mirad qué madera muerta, qué locura de madera muerta Haciendo charis, aislando las venas vivas, etc. Lo único, el único pero que yo le pondría a este libro Es que me hubiera gustado que estuviera más cargado el texto ¿No? Que no estuvieran así estos espacios vacíos Pero oye, igual llega el día que hago una reedición Y completo un poco más ¿Veis? Esto no me gusta, estos espacios que hay aquí Es un poco de autocrítica Pero bueno, estaba más enfocado a un libro de apuntes Así tal cual, con mis post-it y con mis apuntes De cómo hacer la madera muerta para... O sea, cómo meter el plantón dentro de una madera muerta Para hacer un tanuki, etc. ¿Veis? Bueno, pues tenéis de descarga gratuita Taisho en Bonsai 2 Yo os recomiendo de verdad Que os lo descarguéis de mi página web Porque sí os garantizo que en mi página web Vais a hacer una descarga limpia, libre de virus No vais a tener virus, ni trollanos, ni nada Te lo digo por si hay alguien que te lo pase por correo electrónico Por whatsapp, por lo que sea Ojo, que ahí no me hago yo responsable de lo que te pueda entrar ¿Vale? Este fue mi último trabajo en Taisho en este arbolito Mirad el alambre como estaba clavado ¿Veis? Lo mismo, maderas muertas, charis, etc. Bueno, y aquí esto es un jack para compactar el árbol ¿Veis que lo pone ahí? Ah, vale, no puedo señalar esto Bueno, pues eso Jack el compactador Pues eso Tenéis Taisho en Bonsai 2 Y tenéis Kaeru en Bonsai 2 Ah, por cierto No solo lo podéis leer aquí in situ Que a mí no me gusta nada Sino que también podéis darle a imprimir Y os podéis imprimir el libro completo En este caso aquí pone No lo veis porque sale cortado Pero son 185 páginas ¡Qué dolor! O le podéis dar aquí y os lo descargáis ¿Vale? Espérate, perdón Le podéis dar aquí y os descargáis el libro Y ya está Y lo tenéis en vuestro ordenador En vuestra tablet En vuestro teléfono móvil Lo mismo, mira Aquí mismo, 126 Está el ordenador por una prisa hoy 126 ¿Dónde está? Aquí Mira, ah, mira El arbolito que me consiguió Oyakata Y la resina Epoxy esta que compré también Este fue el pino de semilla de 40 años Que me traje de Taisho en Y de verdad Este libro Ah, mira, aquí estaba mi arbolito Cuando vino Oyakata de Tokio de la subasta Este libro merece muchísimo la pena Esta es la subasta precisamente de Tokio Mirad que base de arce Bueno, pues señoras, señores Estas fotos maravillosas son de Antonio Antonio se marcó aquí un homenaje haciendo fotos Y me las regaló Me las cedió graciosamente para el libro Lo cual es de agradecer Mira, estas fotos son de Antonio también Pues eso Desde hoy Tenéis gratis Y con carácter indefinido No os voy a vender la moto de Descárgatelo ya Porque lo voy a quitar dentro de 20 minutos No, no, no El libro se va a quedar aquí Van a estar gratis para quien quiera ¿Habéis visto eso de los peajes de las De las carreteras, ¿no? De las autopistas Mira, lluvia El antes y el después De los peajes de las autopistas Que te dicen Tiene una concesión de 20 años Para amortizar la construcción tal Bueno, este libro está amortizadísimo Así que lo tenéis gratis Para descargarlo todo el mundo Quien quiera Y se va a volver a poner a la venta En campaña de Navidad En papel Y se seguirá vendiendo Sois así de maravillosos Mirad, os voy a decir una cosa Os voy a hacer una pequeña declaración de amor Y con esto me despido Estos son el musgo hepático Este famoso Y esto es un taladro De algún barrenador o algo Que es lo que digo Que hay que tener cuidado Con las densidades de la madera Os voy a hacer una pequeña declaración de amor ¿Vale? No os acostumbréis Y esto son Unas termitas Que van por fuera de la madera Que se limpió Y mira como quedó Pues Algo maravilloso Que os voy a agradecer siempre Es que Habéis confiado en mí También es verdad Que es que Habéis confiado en mí Porque yo no he pinchado antes No he fallado antes Con el libro de Taisho En bonsai 2 Gustó mucho Muchísimo Pedazo de cacho de Nebari Y cuando me fui a Japón Estuve haciendo la preventa De este libro Sin siquiera haberlo escrito Y hubo una cantidad Brutal De gente Que pagó por adelantado Un libro Que todavía no estaba escrito El libro No ha decepcionado A nadie A mí de hecho Me gusta bastante más Que el segundo Que el primero Perdón Pero de corazón Os agradezco Que Que hayáis depositado Vuestra confianza en mí Para Comprar un libro Repito Antes incluso De yo haberlo escrito Eso Por una parte Te pone en una tesitura Así un poco De presión ¿No? De Tengo que estar a la altura Y por otra parte Dice tú Dios mío Que Que comunidad Más increíble ¿No? Y Y por supuesto Como os digo Si a mí las cosas Me van bien Y me van muy bien Os va a repercutir Directamente a vosotros Aquí tenéis el libro Gratis Para que todo el mundo Pueda disfrutarlo Y quien quiera Y quien pueda En campaña de Navidad Pues Lo compré en papel Y ya está Gente Muchísimas gracias De corazón Repito Descargaroslo gratis De aquí De la fuente No os lo paséis Porque Verá A mí me da igual La descarga es gratis No tenéis ni que registraros Ni nada Pero Yo os garantizo Desde mi plataforma Que va libre de virus No vais a tener ninguna historia Ningún problema Cuidado con los Traspasos raros No Esto es un dibujo De Ayacata También No vaya a ser Que os cuelen algo Con la tontería del libro Descargar las cositas De la fuente Que siempre os va a ir mejor Foto maravillosa De Antonio Un abrazo Muchísimas gracias Son de Kokoro Aquí ya había perdido Un montón de kilos En 15 días Y ya estaba Así como Como escurrido Hacia abajo Qué lástima Perder años Cuando se tiene una edad ¿Verdad? Mira Este es mi Mi otro olmo Las macetas Que me traje De Tai Shoen Estas son las Eches en Bunsan Y qué guay Qué guay ¡Ah! ¡Ah! Por cierto Por cierto Aquí tenéis Como se hacían Las escobas Explicadas por Ayacata O sea Aquí lo tenéis Todo, todo, todo Qué guay Entonces fíjate Yo escribí el libro Lo publiqué Y no he vuelto a verlo Lo estoy viendo ahora Después de un siglo Esto es cuando Ayacata Nos invita al sushi Qué guayquillo En verdad Pues nada Lo he dicho Que lo disfrutéis muchísimo Tenéis estos libros Para verlos In situ O para descargarlos Y meterlos en vuestro archivo Vuestro ordenador Vuestra biblioteca Y por cierto Tenéis aquí también En Infobonsai ¿No? Hay uno que se llama Fondos Ah no Está en galería A lo mejor No ¿Dónde está David O de los fondos? Aquí Fondos Estos son unos fondos Que yo diseñé Y le pedí a mi diseñadora Que hiciera para Esto lo podéis utilizar En el teléfono móvil En tablet Y en ordenador ¿Vale? Son unos fondos muy chulos Y lo que pone aquí En japonés Es Recuerda cuando ayer Querías lo que hoy tienes Es algo Para los que somos Un poco inconformistas Y no disfrutamos Del camino Sino que estamos pensando Siempre en la meta Pues eso Yo tengo puesto En el móvil Del grupo de whatsapp Tengo puesto este Pues nada Que muchísimas gracias De verdad Que os quiero un huevo Gracias por vuestra confianza Siempre Y espero estar siempre A la altura Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!